Este es el regreso que muchos estaban esperando en Atlético Nacional. Atlético Nacional ha sufrido varias bajas en lo que va del 2023, sin embargo, esto no preocupa a Pablo Autuori, quien siempre ha manifestado que esto precisamente hace parte del fútbol. Sin embargo, los que sí se preocupan y bastante son los hinchas, quienes son testigos de los altibajos que ha tenido Atlético Nacional en el 2023, tanto en liga como en el comienzo de la Copa Libertadores. Muchos son los jugadores que están en el Departamento Médico de Atlético Nacional, donde se destacan los nombres de Harlan Barrera, Kevin Mier, entre otros. Uno de los que más tiempo estuvo allí es Francisco da Costa, quien este miércoles regresó a entrenamientos con el resto de la plantilla y podría estar este fin de semana, por lo menos en la convocatoria para enfrentar a la América de Cali. Cabe recordar que en la Superliga ante el Deportivo Pereira, el delantero brasileño sufrió lesión del isquiotibial derecho, lo cual lo ha tenido por fuera de las canchas por más de dos meses. La última vez en la cancha fue el 9 de febrero. En el 2023, da Costa ha disputado tres partidos entre Liga y Superliga, todos como titular, donde alcanzó a anotar su primer gol con la camiseta del verdolalla, esto precisamente ante Jaguares. Déjame leer en la caja de comentarios qué tal te parece el regreso de Francisco da Costa nuevamente a entrenamientos con el equipo verdolaga. Sígueme para más información del club verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.